Muy buenas tardes amables televidentes sean bienvenidos a este su segmento migración al día para mí como siempre es un placer poder venir y compartir con ustedes noticias e informaciones de índole migratorio que son de mucho interés para todos ustedes vayan anotando sus preguntitas por ahí para que puedan llamarnos al final del segmento y así poder preguntar y yo con muchísimo gusto voy a contestar recuerden que nuestro número en el set es 809-578-0048 809-578-0048 ahí pueden llamarnos en breve para plantearnos sus inquietudes el tema de hoy es el caso de los boletines de visa y el retraso que teníamos con los F2A recientemente hasta agosto justamente hasta el mes pasado y cómo ha ido evolucionando esos tiempos de espera para aquellos que están en procesos de residencia y que están esperando su cita consular y la aprobación de su caso en el caso de los F2A por ejemplo teníamos una preocupación muy grande esos son los cónyuges de residentes así como los hijos menores de 21 años y es que luego de los cuatro años que ya tenían que esperar luego de pandemia eran dos años y medio en un principio el tiempo de espera de los F2A es decir de los cónyuges de residentes pero luego de pandemia se sumó en vez de dos años y medio a cuatro años muchísimo tiempo de espera y en agosto salió el boletín en julio el boletín de agosto que siempre sale por adelantado diciendo que los F2A en lugar de esperar cuatro años eran siete años ahí veíamos cómo se retrocedió a octubre del año dos mil diecisiete cuando iban ya por el año dos mil diecinueve eso tiró casi tres años para atrás pero eso con mala fe doctora Dios mío y andaban esas mujeres ya en divorcio porque si tenían ya cuatro años esperando mujeres y hombres también con los niños aquí tres muchachos aquí esperando esa cita y pensaban que ya su cita era este año y resulta que no que ahora son tres años más eso era para disolver esa familia sin embargo gracias a Dios ahora en septiembre salió el boletín de febrero del año dos mil diecinueve de dos mil veintitrés perdón salió el boletín de octubre ahora en septiembre y tenemos que para los F2A el panorama se pinta alentador del dos mil diecisiete que estaba apenas en agosto ahora el de octubre avanzó al dos mil diecinueve básicamente dos años de adelanto eso fue en cuestión de dos meses o sea que UCI y todas las oficinas de inmigración están comprometidas eso es lo que eso quiere decir están comprometidas a avanzar con los procesos de residencia especialmente los retrasos de los F2A que son las esposas y esposos de residentes ellos están comprometidos a avanzar y a salir de ese entaponamiento de ese embotellamiento fruto de la pandemia porque naturalmente en algún momento hay que ponerse al día lo mismo está ocurriendo con todas las demás categorías por ejemplo en el día jueves pasado llegaron muchísimas citas para cónyuges de residentes hace apenas un mes estaban trabajando por diciembre las aprobaciones de diciembre del año pasado enero y ya el jueves saltaron al mes de abril es decir aquellos esposos de ciudadanos que le aprobaron los seis pasos en el mes de abril de este año ya recibieron su cita para residencia que normalmente están cayendo para el mes de noviembre de este año o sea que ellos mandan la cita con anticipación al menos dos meses antes para que usted que esté esperando su proceso tenga tiempo de hacer el trámite previo que va antes de la cita no es que me llegó cita de residencia y yo me voy a sentar a esperar sino que debe actualizar todos los documentos en el sistema a este proceso yo le llamo fase consular o fase de actualización consular en esta etapa cuando le llega la cita de residencia normalmente dos meses antes de la fecha en la que debe presentarse a la embajada hay que subir al sistema una serie de documentos que incluyen los antecedentes penales suyos o cartas de buena conducta así como W-2 y taxes recientes de la persona que la está pidiendo lo está pidiendo así como del joint de sponsor si lo existiera si lo hubiera pruebas también de la relación si es una petición de cónyuge fotos juntos fotos pero cuidado con la foto pero fotos decentes fotos normales casuales no es una foto íntima que en estos días trajimos ese tema que la embajada tuvo que decir espérense fotos privadas déjenlas para ustedes pero no las suban no me las traigan porque no me interesa verlas y realmente hay que tener un poquito de respeto y sentido común pero sí fotos en pareja en su vida en su convivencia reportes de remesas si tienen cuentas bancarias en común algún título de una propiedad que puedan tener en conjunto que hay parejas que las tienen todo lo que sea prueba de esa relación si tienen hijos en común actas de nacimiento de sus niños todo eso aporta y suma al caso por no subir un documento de esos o no presentarlo el día de la entrevista porque subirlo y también llevarlo físico por si el consul se lo pide si usted subió la FIDAVIT pero ese día de la cita usted no lo lleva que es el formulario 864 resulta que si se lo piden y usted no lo tiene le dan un 221G que eso es lo que quiere decir que su caso está en administrativo en investigación hasta que se complete la documentación requerida y eso puede durar así hasta un año y más he visto casos que llegan a mi oficina de otros lugares que tienen un año y pico esperando por una respuesta de un 221G una respuesta afirmativa al fin de su caso y el que ya está esperando cita lo que quiere es salir de eso lo que quiere es que le den su residencia y poder irse y para eso hay que prepararse bien no basta con que me llegó cita y me voy sino que hay una serie de procedimientos a agotar está también el tema de los exámenes médicos previos a su cita de residencia así como la toma de huellas y fotos pero para todo eso puede comunicarse con nosotros a nuestras oficinas pueden buscarnos en las redes como CEPIN Rosario Legal así como también comunicarse directamente al 809-578-1998 es el número de nuestras oficinas es el número local y también tenemos WhatsApp para mayor facilidad de todos ustedes 809-910-2315 es nuestro WhatsApp estamos en la calle Corazón de Jesús 81 aquí en Moca y también en Santiago en el tercer nivel de la Plaza Internacional ahora si pueden llamarnos están abiertas nuestras líneas para hacernos sus preguntitas 809-578-0048 es el número de la cabina para que así puedan aclarar sus inquietudes entonces para recoger ya el boletín de visas de octubre que salió recientemente recuerden que el año fiscal de Estados Unidos inicia ahora en el próximo mes de octubre y hubo muchas actualizaciones importantes especialmente la que tiene que ver con los F2A que no panda como dije no panda el cúnico que no cunde el pánico porque gracias a Dios ese entaponamiento se ha ido arreglando se ha ido normalizando hay algunas personas que avisaron en estos días y luego se las voy a mostrar para compartir que si hay citas señores todos los días hay cita hay cita hay bastante pero hay que saberlas agarrar tenemos una llamadita buenas tardes buenas tardes licenciada buenas tardes Sandy buenas te hablamos que yo tengo un hijo que tiene visa ya incluso hasta la renovó porque se le había vencido su visa ok pero él tiene una unión libre y quiere ir con su novia o esposa de vacaciones a Estados Unidos pero ella no tiene visa hay que sacarle la visa si es posible solicitarle una visa a ella para que ellos en vacaciones que vayan juntos claro claro que sí claro que sí claro que sí mándenle el número de la oficina 809-578-1998 mándenselo para que ellos puedan contactarme y así le resolvemos el tema de la visa a la esposa de su hijo cuando ya la pareja tiene visa no es que sea seguro porque la visa es personal pero si ese cónyuge esa esposa esposo compañero tiene mayores probabilidades de que le den su visa porque ya su pareja la tiene si tienen hijos en común es de 10 años o sea que ya lleva ahí un camino facilitado por el hecho de que su pareja tiene visa aún así hay que hacer el proceso normal y la persona debe cumplir con ciertos requisitos pero para eso puede comunicarse con nosotros y con gusto le asistiremos otra llamada buenas tardes buenas tardes saludos a la orden mi pregunta es ¿existe la posibilidad que yo pueda llevar a mí o a buscar visa teniendo ya 18 años pero vive conmigo y está en la diversidad? lo que sucede en este caso es que normalmente a usted no la dejarían entrar ya cuando cumplen 18 años se hacen mayores de edad y entonces aunque usted vaya con él usted lo acompaña hasta la puerta automáticamente ven que en el pasaporte ven su fecha de nacimiento y ven que ya él es mayor de edad lo más probable es que de ahí mismo usted la devuelvan y tenga que esperarlo afuera igual se puede hacer el intento y quizás la dejen entrar si él se ve muy jovencito puede ser pero normalmente no dejan entrar a los padres ni ningún acompañante si ya el joven tiene 18 años o más así es que él tendría que ir solo el hecho de que la mamá o los padres tengan visa le favorece va como dependiente de sus padres como estudiante porque con 18 años sigue siendo un niño en teoría sin embargo es mayor de edad y entonces lo más probable es que deba entrar solito su hijo tenemos otra llamada buenas 809-578-0048 me preguntan por aquí por whatsapp hola sandy pregúntale si es cierto que hay visa de paseo para este año o cita será porque me dicen que ya es para el 2024 lo que sucede es que nosotros si hay visa si hay citas para este año lo que pasa es que yo tengo una lista de 50 personas en la oficina y usted que llega hoy yo no lo puedo poner arriba tengo que ponerlo en la cola si soy yo que voy usted tiene que ponerme arriba entonces tengo compromisos con mis clientes que tienen 2-3 meses esperando pero todavía esta mañana ahorita antes de venir para acá yo hice una cita para el mes de noviembre ahora este año ellas aparecen ayer hicimos dos para una pareja justamente para mañana la huella y el lunes 2 de octubre pero dicen que no hay doctora hay muchísimas aparecen a diario 1, 2, 3 uno la va acechando sin embargo no se le puede prometer a la gente es para este año porque este año le quedan 3 meses este año pasó entonces hay más personas que están delando usted que llegó ahora tiene que hacer su fila pero aparecen de aquí a febrero a menos que sea una emergencia pero si usted no tiene ninguna emergencia tiene que esperar su turno lo que pasa es que mucha gente dice no eso está para octubre del 2024 así no yo se la pongo dependiendo de la fecha en la que usted acude a mi servicio le pido de 1 a 4 meses para agendarle su cita porque es que hay más personas y es muy difícil agendar para fechas próximas pero por lo menos de aquí a enero febrero ya usted tiene su cita agendada para una fecha considerable pero si lo que pasa es que hay gente que tiene también sus clientes que van primero y eso es entendible usted quiere mi cita pronto comience hoy no pierda tiempo tengo otra pregunta por aquí ah bueno vamos a tener la llamada buenas adelante en el 0048 buenas tardes a la orden gracias yo quisiera preguntar a la licenciada fíjese yo tengo una hermana con un proceso operatorio de cáncer de mama entonces ella es ciudadana ya tiene más de 20 años en Estados Unidos y ella no puede viajar por el momento ella me sugiere que si ella me puede enviar un historial clínico diciendo los motivos por los cuales no pueda venir a República Dominicana entonces que yo solicite que posibilidades tengo de que eso pueda pues resultar le escucho por televisión ah perfecto entendimos más o menos hemos tenido muchos casos en los cuales le solicitamos una cita de emergencia lo que la gente le llama visa humanitaria no es humanitario es de emergencia es una visa de paseo de turismo normal pero usted va con la razón de que tiene un hermano una hermana un papá mamá enfermo hemos tenido muchos casos así de cáncer de una operación de un trasplante y con el historial clínico conseguimos una cita para rápido es interesante una pregunta tenemos otras llamadas o sea que si es posible hacerlo acuda a nuestros servicios o con quien usted se sienta cómoda con el historial clínico de su hermana y a través de ese motivo de viaje se puede intentar tenemos otra llamada buenas tardes si buenas si a su orden yo quería saber adelante mi mamá me pidió hace ocho años y ya yo te mandé todo y para baje un poquito el televisor mi dama por favor que se oye mal baje el televisor para que le podamos escuchar bien aquí la pregunta por favor continúe pues si yo mandé ya mandaron todo yo estoy en espera de cita y a mi no me ha llegado ah lo que pasa que nada más no es usted que está esperando cita hay que ver desde que fecha usted está aprobada esperando cita porque ellos van es por turnos lo que decíamos ahorita tienen miles cientos de miles de personas en la misma situación que usted entonces como ellos resuelven eso van por fecha si usted la aprobaron en diciembre por ejemplo y ellos van por octubre debe esperar a que lleguen a diciembre habría que ver entonces de que fecha es su aprobación de los seis pasos y ahí yo podría decirle más o menos para cuando sería su cita porque es por turnos otra llamadita buenas tardes adelante buenas una pregunta la Yanive mi niña es americana nació allá ella me pidió y ya yo tengo casi un año y algo entonces me dicen como que el caso duraba de 15 meses por allá y eso es por ahí bueno yo tengo ahora mismo abierto un caso de una madre de una joven ciudadana y la aprobación duró nueve meses normalmente es entre 8 meses y 13 meses la aprobación no 15 aunque depende del estado en el que haya caído la petición sin embargo las peticiones de padres de ciudadanos padres de ciudadanos son prioritarias son rápidas en un año ya normalmente la aprobación está así que habría que verificar y revisar con el número de recibo de UCI en qué estado está su caso si ya tiene 15 meses como dice usted entonces tiene mucho tiempo habría que ver si hay algo que está faltando o si quizás ya tiene la aprobación y no le ha llegado habría que verificar puede comunicarse con nosotros a nuestro whatsapp y con gusto le revisamos nuestro número de whatsapp es 809 910 2315 tenemos otra llamada buenas tardes la gente está activa me estaban esperando si buenas adelante yo le bendiga mi amor yo quisiera saber si yo tengo visa reciente si yo puedo ir a buscar la visa de los hijos claro que sí de una vez enseguida ¿qué edad tienen sus hijos? 7 y 8 claro que sí de hecho hay una exención de entrevistas no tiene ni siquiera que llevar a esos niños a entrevistarse ni usted tampoco debe someterse pase por la oficina que le vamos a conseguir esa visa rápido si tiene el pasaporte es rapidísimo si tienen los pasaportes esos niños en menos de un mes ya están visados Dios mediante así que pase por allá recuerden que estamos en la corazón de Jesús 80 yo fui visada ahora en junio no importa si no importa ya usted tiene la suya el requisito es que uno de los padres al menos tenga visa ya usted la tiene no dice que hay que esperar 6 meses ni dar un primer viaje ni nada he tenido muchos casos así que la avisan a la mamá o al papá y al mes hacemos lo del niño y se lo dan porque eso es lo que la ley exige que uno de los padres tenga visa y que el otro padre naturalmente ni sea residente ni sea ciudadano debe vivir aquí el papá pero si es así no tiene que tener mucho tiempo de su visa demitida ni tiene que tener un viaje reciente ni mucho menos vamos a darle la dirección de la oficina calle corazón de Jesús 81 aquí frente al colegio María Auxiliadora con el teléfono 809-578-1998 y también whatsapp 809-910-2315 también estamos los jueves en Santiago de los Caballeros en la Plaza Internacional atención Santiago así mismo estamos todos los jueves allá desde las 9 de la mañana tercer nivel de Plaza Internacional Santiago será si Dios lo permite hasta el próximo martes pues ya no tenemos más tiempo para mí como siempre ha sido un placer que tengan todos un muy buen feliz resto de la tarde muchas gracias la licenciada Janibel Cepin que ha respondido acá todas las inquietudes en migración al día vamos con nuestro director recuerda que estamos al compás del mundo el que más se vea la una más informativo y dinámico sin perder el tiempo al compás del mundo la verdad